Pacífica Salud Hospital Costa del Este abre sus puertas para estar más cerca de ti con el propósito de brindar salud y bienestar de alta calidad. Ubicado estratégicamente en Town Center Costa del Este y con el respaldo de John Hopkins Medicine International, este nuevo hospital que ofrece una completa línea de servicios médicos representa el compromiso que tenemos con la salud de Panamá, manteniendo los altos estándares de calidad, tecnología vanguardista, actitud proactiva y calidez humana para garantizar la seguridad y satisfacción de sus usuarios, convirtiéndose en líderes del cuidado de la salud en Latinoamérica. En Pacífica Salud, lo más valioso eres tú.